Michael Young Gumban es un actor irlandés-británico de teatro, televisión y cine. Actor laureado en teatro, Gumban ha protagonizado obras de autores como William Shakespeare, Samuel Beckett, Alan Ikeburn o Harold Pintar. En televisión, sus papeles más conocidos han sido en series británicas como El detective cantante o May Gray, entre otras. Logró el reconocimiento internacional por interpretar al mago Albus Dumbledore en las últimas seis películas de Harry Potter, después de la muerte del actor Richard Harris, quien previamente lo había interpretado. En 1998, la reina Isabel II lo nombró Knight Bachelard por su aportación interpretativa al Reino Unido. Biografía Gumban nació en Cabra, un suburbio al norte de Dublín, durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Edward Gumban, un ingeniero, decidió buscar trabajo en la reconstrucción de Londres, y así Gumban y su madre Mary Gumban, una costurera, se trasladaron a Mornington Crescent, al norte de Londres, cuando tenía cinco años. Gumban adquirió por su padre la ciudadanía británica, lo que le permitiría años más tarde recibir títulos honorarios. Tuvo una estricta educación católica, asistió a la escuela ST a la Wissies Boys, al norte de Londres, donde fue Monaguillo. Años más tarde, asistió al Creifard Secondary School en Kent, antes de dejar los estudios a los 15 años. Ganó una beca como aprendiz con Bickers Armstrong para ser ingeniero y así seguir los pasos de su padre. Cuando tenía 21 años, ya era un técnico de ingeniería calificado. Mantuvo el trabajo por un año más, adquiriendo una fascinación y pasión por coleccionar armas antiguas, relojes y autos clásicos. TRAYECTORIA INICIOS Graduado en la Royal Academy of Dramatic Art, en Londres, se incorporó a la compañía IUNATI-Chiatar, en King's Cross, y a los 24 años escribió una carta a Micheal Macliaoyer, empresario de teatro irlandés que dirigió el GATI-Chiatar de Dublín. La carta iba acompañada por un CV describiendo una carrera teatral rica y totalmente imaginaria, fue contratado. Gamban hizo su debut profesional en 1962 con la obra Acelou, comenzando después una gira por Europa. Durante una audición en la que interpretaba un soliloquio de la obra Richard III, llamó la atención de laurense Olivier, que estaba reclutando actores prometedores para su nueva compañía en el Royal National Ciatar de Londres, dirigido por propio Olivier en el Old Vic. Gamban, junto con Robert Stephens, Derek Jacobi y Frank Finlay, fue contratado para formar parte de diversas producciones como secundario y protagonista, algunas de ellas con la colaboración de grandes directores como William Gaskill y Leon Dexter. La más conocida y premiada fue Hamlet, dirigida por Olivier y protagonizada por Peter O'Toole. Después de tres años en Old Vic, Olivier le aconsejó a Gamban que ganara más experiencia en su carrera teatral. En 1967, dejó el National Ciatar para unirse al Birmingham Repartor y Ciatar, donde comenzó a interpretar papeles protagonistas, en producciones como Acelou, Macbeth o Couriola Anas. Teatro Considerado uno de los mejores actores del teatro británico, su ascenso a la fama fue en 1974, cuando participó en The Norman Canquist de Alan Ikebourne. Después regresó al Royal National Ciatar, en donde realizaría varias obras del dramaturgo Harold Pintar, de quien se convertiría en uno de sus actores más queridos y solicitados, llegando a entablar una gran amistad con el dramaturgo. Gamban posee en sus vitrinas numerosos premios y galardones al, mejor actor, y especial mención merece entre ellos su trabajo en la obra de John Dexter Life of Galileo, que consolidó su carrera en el teatro y en su trayectoria en general, y a View from the Bridge de Arthur Miller, por la que se hizo con todos los premios importantes que se pueden conceder a un actor en el Reino Unido, como el Olivier o el Premio de la Crítica de Londres. Otras interpretaciones notables serían en obras como King Lear, en Stratforupon Abon, Old Times, Bowl Pony y Mountain Languille. También en la obra de David Herska Eilheit, dirigida por Richard Eire. Fue estrenada en el Royal National Theatre, antes de continuar en el Wynhams Theatre y en el Royal Theatre de Nueva York, efectuando así su debut en Broadway en 1996. Esta actuación le valió una nominación al Tony, uno de los premios más prestigiosos del teatro estadounidense. En 2001 interpretó lo que él llamó, un repulsivo, personaje, Davis, en la obra de Kurt Eikar, el revival de Patrick Marber. Al año siguiente, actuando junto a Daniel Craig, Igu, protagonizó la obra Anámbar de Kerry Churchill, en el Royal Court Theatre. En 2004 finalmente consiguió hacer realidad su vieja ambición de interpretar a Falstaff en la producción de Nicholas Heitner Enrique IV, parte 1 y 2, desarrollada en el Royal National Theatre. Esta obra, conformada por dos partes, fue coprotagonizada por Matthew McFadden en el rol del príncipe Al. También destaca Elloe, de Samuel Beckett. En 2008 estrenó en el Gate Theatre de Dublín, y meses después en el Duke of York Theatre de Londres, la obra No Man's Land de Harold Pintar, que le valió su decimotercera nominación al Premio Olivier y siendo su última colaboración con Pintar debido al fallecimiento de éste el 24 de diciembre de 2008. En 2009 aceptó trabajar en la obra de Alan Bennett de Abito Fart, en el papel del poeta Vistan Hugauden. Poco antes del estreno fue sustituido por Richard Griffiths en su papel debido a enfermedad. Volvió a actuar en el Gate Ciatar de Dublín con la obra de Beckett Krabslasttape, en el papel protagonista. En 2012 protagoniza, junto a Aileen Atkins, la adaptación del radioteatro de Becca Toll Dadfoul, dirigida por Trevor Nan. Retirada de los escenarios. Cine y televisión. Hizo su debut en cines con la película Otelo, dirigida por Laurence Olivier. Su constitución alta y corpulenta y unos ojos intrigantes son los rasgos que le valieron para muchos de sus papeles de malvado villano. Uno de sus primeros papeles destacados en televisión fue en la serie medieval de Bourdares, así como papeles episodicos en series británicas de los años 60 y 70. A finales de los 60 se presentó a un casting del productor de cine Albert Rebracalli para el personaje de James Bond, en sustitución del actor George Lazenby, pero lo rechazaron debido a que por aquel entonces era desconocido y su físico no resultaba idóneo para el personaje. Ya en los años 80, protagonizó varias series, como su papel en Oscar, interpretando al dramaturgo y poeta Oscar Wilde su rol en el detective cantante, basada en la novela de Dennis Potter y por la que ganó un premio BAFTA por su interpretación de Philippe Marlow, un fracasado escritor de novela negra. De esta época data su papel protagonista en la controvertida El cocinero, El ladrón, su mujer y su amante, cinta de Peter Greenaway, en donde trabajó junto a Ellen Miran y Richard Boringe, entre otros. Ya en los años 90 desempeñó varios papeles en cine, destacando la fallida comedia de Barry Levinson Toys, junto a Robin Williams. Durante 1996 realizó Mary Rayleigh, con Julia Roberts, Glenn Close y Leon Malkovich. Al año siguiente protagonizó, bajo la dirección de Kerali Mack, El jugador, basada en la novela del mismo nombre de Fyodor Dostoyevsky. En 1999 realizó The Insider, basada en un caso real de Brown y Williamson y en la que participó junto a Al Pacino, Russell Crowe y Christopher Plummer. También ese año se le vio en Sleepy Hollow, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Christopher Balken, y realizó apariciones televisivas en series como Esposas e Hijas, por la que ganó su segundo premio BAFTA, la adaptación para televisión de la obra de Beckett Final de Partida y Perfect Strangers, siendo premiado de nuevo con su cuarto premio BAFTA. En 2002 protagonizó Camino a la Guerra, donde interpretó al 36º presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y que le valió una nominación a los Globo de Oro y a los Emmy en la categoría de, Mejor Actor de Miniserie o Telefilme. En su filmografía más reciente destacan películas como Gasford Park, The Actors, Sky Captain y El Mundo del Mañana, El Buen Pastor, The Good Night, El Discurso del Rey, Quartet, King of Thieves o Judy. También ha protagonizado series de televisión como The Storyteller, May Gray y La Anja Tud, basada en el libro de la escritora y divulgadora científica estadounidense Daaba Sobel y por la que fue premiado con su tercer premio BAFTA. También destacan las miniseries en Chelsea en América, Cranford y Joe Spallis, dirigida por Stephen Poliakoff, con quien ya había trabajado en Perfect Strangers, y Emma, basada en la novela del mismo título de Jane Austan y por la que fue nominado de nuevo a los Emmy. En 2012 forma parte de la fugaz serie de HBO Lack, protagonizada por Dustin Hoffman, cancelada por la muerte de tres caballos durante el rodaje. En 2015 fue elegido para el papel de Howard Maalassan en la adaptación del bestseller de Casual Vacancy del J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter. Ese mismo año forma parte del elenco de la primera temporada de la serie Fortitude, junto con Richard Dormar, Sophie GRBL y Stanley Tucci. Al año siguiente interpreta a Winston Churchill en la película Churchill Secret, basada en el verano de 1953, cuando el primer ministro sufrió un derrame cerebral y su entorno más cercano intentó mantenerlo en secreto. En 2017 interpretó a M.R. Laurence en la adaptación televisiva de Mujercitas, junto a Emily Watson y Angela Lansbury. Su papel en y Harry Potter barra y None. Vida personal. En 1962 Gamban se casó con Ann Miller, la cual pasó a ser Lady Gamban en 1998, y con quien tuvo un hijo llamado Fergus. La pareja vivió en una casa de campo en Kent hasta su separación, en 1999. En el 2000, durante la filmación de la serie La Anja Tud, Gamban conoció a la decoradora Philippa Hart, a la cual presentó como su actual pareja sentimental un año más tarde en el rodaje de la película de Roberto Oltmanga Asfed Park. En febrero de 2007, se reveló que Philippa estaba embarazada de Gamban, y que debía dar a luz en mayo de 2007. En 2008, la pareja confirmó que Philippa estaba de nuevo embarazada, después del nacimiento de su hijo Thomas. En 2009, Philippa dio a luz a su segundo hijo, Will. Gamban es también piloto de carros y su pasión hacia ellos hizo que apareciera el 8 de diciembre de 2002 en el programa Top Gear, de la BBC, donde condujo un Suzuki Liana en la pista de Dunsfold Park. En la curva Carpenters Corner de la pista, Gamban estuvo a punto de volcar a bordo del Suzuki Liana, y en su honor esa curva pasó a llamarse Gamban. Reapareció en el programa el 4 de junio de 2006 y estableció un récord con un Chevrolet Lazzetti de 1 minuto y 50 segundos, una mejora significativa en su anterior marca de 1 minuto y 55 segundos.